Muchas gracias, diputado presidente. Costa Rica está conmocionada hoy. Al unísono, las voces del Partido de Liberación Nacional en primera instancia, del gobierno de la República en segunda instancia, de las redes sociales en tercera instancia, claman porque no se permita oficializar en la sede legislativa un acto protagonizado por los pseudo-constituyentes de Venezuela invitados por el Frente Amplio. Esta intervención explícitamente se dirige a pedirle al candidato presidencial del Frente Amplio, Edgardo Araya, compañero, colega, aquí presente, y a José María Villalta, primer lugar de las candidaturas diputadas del Frente Amplio, que se pronuncien públicamente. Son ellos copartícipes de este montaje politiquero para legitimar en Costa Rica una representación espuria o van a pronunciarse como la ciudadanía costarricense lo hace y espera repudiando esta visita. La Asamblea Legislativa de Costa Rica, como lo ha planteado nuestra jefa de fracción de manera oficial, no debe ser sede de un acto en donde hay una representación extranjera ilegítima, objetada por el gobierno de la República, valiente y oportunamente, como corresponde en materia de competencias constitucionales. El gobierno de Costa Rica definió una línea, no ha sido objetada ni revocada por ningún órgano del Estado. Por lo tanto, en atención a esa disposición que el Partido de Liberación Nacional respeta, robustece y aplaude, esperamos que el Partido Frente Amplio defina su posición. O están con la dictadura venezolana, o están con el atropello a los derechos democráticos del pueblo y la representación popular venezolana, o están al otro lado. Y cuando señalo específicamente estos hechos, es porque en la Asamblea había un reconocimiento a la historia de una Asamblea Nacional venezolana electa con una votación categórica que ahora fue macheteada, cercenada, dislocada, descalificada jurídicamente por una Asamblea Constituyente absolutamente espuria. Nuestros colegas de la Asamblea Nacional, a los que les quitaban el agua, la electricidad, el papel higiénico, a los que les invadían la sede de la Asamblea Nacional, hoy no pueden desarrollar sus actividades. Y mientras tanto, en Costa Rica, el Frente Amplio, el Partido de Maduro en Costa Rica, patrocina una visita que nos avergüenza en el conglomerado internacional y que concita la reacción articulada mayoritariamente aplastante de los partidos políticos del gobierno y de la ciudadanía reivindicando que este hecho no se concreta en Costa Rica. Libertad de expresión, vayan al club del Frente Amplio. Libertad de expresión, alquilen un salón. Libertad de reunión, busquen un lugar que paguen las y los integrantes del Frente Amplio. No utilicen los recursos del pueblo costarricense para promover la defensa de lo indefendible. Dejo planteada la pregunta. ¿Cuál es la posición del candidato presidencial del Frente Amplio? ¿Cuál es la posición de José María Villalta que quiera volver a la Asamblea Legislativa liderando al Frente Amplio? ¿Están con Costa Rica o están en cuenta? Gracias.